Hago un llamado a todos los productores que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho y afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque se puede estar aumentando el salario, pero se aumenta el precio de la tortilla, pues en vez de ganar poder adquisitivo el salario lo pierde. Por eso yo mido el incremento del salario en función de lo que cuesta la tortilla y sí me preocupa de que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías, también haga un llamado para que no se abuse, que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías en la Ciudad de México, en promedio hasta 20 pesos el kilo, en las tiendas de autoservicio 13, 13.90, pero la mejor tortilla es la del comal.